hola amigos espero se encuentre muy bien en un nuevo vídeo del curso de reglas de sonar para java en este vídeo les voy a explicar el por qué sale esta regla y cómo se soluciona esa regla lo que nos está indicando es que hemos creado o tenemos una clase la cual está vacía como se denomina que está vacía porque ni tiene atributos y tiene métodos de esta clase no tiene ninguna utilidad entonces nos dice tenemos dos soluciones que es escribir código en ella o volver a una interfaz entonces vamos a hacer ambas soluciones yo tranquilamente podría crear el método main simplemente si no quiero eliminar esa clase podría crear el método main para que tenga algo cierto entonces de esa manera estoy asegurando de que tiene algo y vemos que se ha solucionado la regla de que la clase está vacía la segunda es si esta clase no va a tener nada no va a tener operaciones yo la puedo volver a una interfaz de tal manera de que ya no le digo que es una clase sino una interfaz pero hay que volver atrás para que vuelva a salir aquí la regla vemos que está la regla y en el momento que vuelvo a una interfaz simplemente cambiando en clase por interface guardo el cambio y vemos que ahora también se solucionó esa regla entonces vemos que tenemos dos opciones que es la clase la puedo volver a una interfaz para que ya luego con el tiempo podamos indicar qué método va a tener esa interfaz o recuerden de que mínimamente una clase debe tener al menos un método o algo que permita para definir al ide o al lenguaje de que esa clase va a tener algo así sea inicialmente un método main como le hicimos el ejemplo de que si yo no quiero eliminarla mínimamente póngale en el método main que es como el más breve o el inicial y esa manera no no tenemos que eliminar la clase porque la última solución simplemente se debe eliminar la clase porque si está vacía y no tengo nada que agregarle ni cómo utilizarla esa clase debería eliminarse y bueno eso es todo por este vídeo espero les sirva mucho cualquier duda inquietud la pueden dejar acá en los comentarios los invito a darle like al vídeo compartirlo suscribirse recordar que todos los días subo un vídeo de algunos de los cursos que tengo y que adicionalmente ya habilite los diferentes canales como tweets twitter telegram entre otros para que puedan dejarme sus dudas comentarios y cuando pueda les voy respondiendo resolviéndole aquellas inquietudes que tengan y bueno no siendo más hasta una próxima